A continuación le presentamos el resumen policial meridiano de las últimas notas más importantes para este día. Cortés, agentes policiales asignados a la unidad metropolitana de policía número 9, dieron arresto a presunto miembro de la pandilla 18 por el supuesto delito de tráfico de drogas en la colonia Citraterco. El individuo de 45 años de edad, conocido con el alias de Luis, es originario y residente en el lugar de su detención. Según las diligencias realizadas, este sujeto se encargaba de la recolección y distribución de droga en la Lima y San Manuel Cortés. Lloro, funcionarios de la unidad departamental de policía número 18, Mediante un allanamiento de morada en la aldea Locomapa, en Lloro, desarticulan banda criminal denominada Los Matute, los detenidos de 36, 33 y 20 años de edad, originarios y residentes en la aldea Locomapa, supuestos responsables del delito de porte ilegal de munición de uso prohibido y permitido. Al momento de su detención se le encontró en posesión de dos motocicletas, dos cargadores de fusil AR-15, 40 proyectiles calibre 5.57 milímetros y tres proyectiles calibre 3.57 milímetros. Lloro, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, capturaron de manera flagrante a un supuesto distribuidor de drogas en la colonia San Luis del municipio de Olanchito Lloro. El detenido de 24 años de edad es originario y residente en el lugar donde se efectuó el arresto y a quien se le presume ser uno de los mayores distribuidores de drogas en el municipio antes mencionado. Cabe destacar que al momento de su detención se le decomisó 109 envoltorios plásticos transparentes, conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína. Este ha sido el resumen policial meridiano con las notas más relevantes de ese día. Desde el Departamento de Prensa, la Dirección de Comunicación Estratégica, les informó la subinspector de Policía Gisela Santos.